Hola chicos de Moda en la Ciudad, soy Edith Orozco, diseñadora de accesorios. Bueno, los invito a pasar, esta es mi casa, vamos a hacer un photoshooting de mi nueva colección y ya están acá con las modelos. Adelante. Bueno, ya estamos aquí en la sesión de fotos de mi nueva colección. Les abrí las puertas de mi casa para compartir con ustedes este nuevo proyecto. La idea es una fusión entre mis esculturas, yo hago escultura y la joyería. Yo le llamo escultura portable, la inspiración es en la cultura celta, en las guerreras celtas y bueno, aquí lo tienen especialmente para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!